hola queridos amigos del taller cómo están hoy vamos a estar haciendo un review charlando un poco sobre esta sigma 00000 me que es obviamente sigma es una marca de guitarras acústicas esta marca era propiedad de martin martin es como la gama la marca más premium que hay de guitarra acústica básicamente martin martin inventó la guitarra acústica acuerda hacerlo así que tienen tienen como el know-how tienen como el conocimiento de decir cómo debe ser una guitarra acústica son la guitarra legendaria de la mayoría de los discos de música contemporánea del siglo 20 desde ese eric latón los beatles kurt cobain todos han usado martin bueno sigma en esta segunda marca es como un squire defender o con un epiphone de gibson sigma martin la vendió a una compañía alemana que se llama ami pero obviamente siguen todavía con toda la impronta de la marca por eso acá la m en las clavijas no hacen guitarras muy buenas o sea sea cual fuere la gama la historia de estos muchachos es hacer buenos instrumentos en este caso esta guitarra esta guitarra tiene un formato que se llama 00014 que es un modelo de martin en el cual con una caja tamaño parlor que es esta que no es una caja muy grande se darán cuenta para con mi mano la unión de la caja con él con el mástil se hace en el traste 14 en lugar del 12 no y tiene un joint de dovetail que vendría a ser este joint en curva en forma de triángulo por acá el tensor está metido súper profundo está acá arranca el tensor así que tienen que tener si lo quieren graduar esto tiene que usar una llave allen súper larga bien que está hecha esta guitarra bueno esta guitarra está hecha de KO asiática que básicamente es nato pues esta guitarra es china tiene la tapa y pueden ver acá la tapa bien clarita que la tapa es sólida no son láminas es sólida la tapa perdón el fondo el fondo es sólido son varias piezas pero es sólido no son láminas uno no son acá vieron no son las láminas ensanguchadas sino que son láminas sólidas de nato que es la cagoa asiática también accidente también de nato son los aros o sea los lados sólido también y bueno y obviamente el mástil el mástil también es de nato de que es la tapa la tapa increíblemente es sólida y es decir que a spruce ya lo pueden ver a la tapa vamos a ver si lo podemos acercar para ver no son láminas no sé si se llega a ver ahí a ver de este lado no son láminas es sólida y les cuento muchachos esta es una guitarra de aproximadamente no sé si se llega a ver es una guitarra de 300 a 400 dólares así que en esta gama de precio no existe nada así todas las acústicas que ustedes van a ver capaz quizás corten alguna con algo sólido todas son de lámina en esta gama de precio todas son de lámina así que viene muy bien equipada toda madera sólida digamos obviamente que es madera no de primera selección no ser madera de segunda tercera selección pero son sólidas no acá tiene hecho la roseta está hecha se ve que está quemada con con láser está grabada con láser bueno lo único que no me gustó esta guitarra es el puente que es un material que se llama micarta que es un reciclaje como de residuos y es muy feo cuando uno lo lija porque sale con un polvo tóxico horrible no es madera digamos y lo y obviamente la trastera también es de eso no es de rosewood es de ese material micarta eso es lo único malo de esta guitarra después la cejilla y la cejuela son de hueso algo también que no se ve en esta gama de guitarras es muy raro ver siempre son de plástico ya tiene de hueso tiene un preamp que es de la marca que tiene ecualizador de tres bandas grave medios y agudos volumen y afinador no sé si tiene pila está si tiene pila y como esto y después es bueno que la hija de la marca tienen grabado cal martin la m y un acabado satinado no la verdad muy muy bonita súper aconsejable si quieren comprar una guitarra para hacer de todo tocar en vivo ir de gira no gastar mucho dinero tener una calidad de audio vamos a llamarlo bien bastante bastante profesional bastante buena me parece que es una muy buena compra ahora le voy a tocar un segundito para que escuchen el audio de la caja y y y y y y y y Gracias por ver el video.